¡Suscríbete! Es lo que me gusta a mí, pero esto, que sea fluida, ¿me entiendes? Una buena pelea de MMA, que haya transición, de parado y también lo que es piso, ¿no? Un bonito espectáculo. Tu regreso a las jaulas con gran éxito. Sí, siempre me vengo preparando, lo que pasa es que no he tenido la oportunidad, vengo con una lesión en la vista, entonces no he tenido, todavía no estoy recuperado, pero no he tenido la oportunidad, pero yo tengo mi propia escuela y con mi gente, mis alumnos, mis brodercitos, si no soy yo el que pelea, ¿no? Siempre están peleando mis broder, entonces siempre estamos entrenando juntos, siempre capaz para todos, ¿no? Y siempre preparados. Esa es la de un peleador, vivo esto. Entonces, si me dicen que peleo mañana, mañana peleo, ¿no? ¿Y cómo viste a tu rival, Joel Iglesias? Ah, Joel Iglesias es una persona que, nada, es un buen deportista, también es cabeza de una academia, lo respeto mucho, nos conocemos, hemos tenido un poco de respeto en la pelea, ¿no? Porque existe un poco de amistad, ¿no? Pero poco a poco nos vamos desarrollando, entonces ya se van soltando los golpes, por eso está un poquito larga, ¿no? Un poquito de menos a más. Y nada, es un buen rival, es una buena persona, es un buen profesor, una persona de mucho respeto y alguien que fomenta muy bien el MMA acá en Perú, pues, ¿no? Con todo respeto. ¿Algunos agradecimientos finales? Bueno, agradezco a los promotores de este evento, agradezco a mi familia, a mis hermanos de contacto libre, la gente que me apoya, toda la gente que siempre está conmigo, y a Dios, pues, no, le doy gracias porque nos une a todos acá y todos por un mismo motivo, pero no es sola idea, esa es. Hola, amigas, DQFC.com, nos encontramos con Joel Iglesias. Joel, una pelea bastante intensa, ¿qué te pareció? Bueno, ha sido una pelea de tres rounds, luego hemos dado todo, hemos sido lo más técnico posible, esta vez el chino me pudo controlar más en el piso, y buena pelea, ¿ves, no? Van a ver más, saldría buena una revancha, y ahí estamos, ¿ves, seguir entrenando nada más? ¿Cómo viste a tu rival Takeshi? Bien, bien preparado, en un momento lo vi que le faltó el aire, pero abajo me controló muy bien, eso ha sido lo que le ha sacado los puntos, yo creo que por arriba yo he estado más, mejores golpes, conectados, pero a la hora que fuimos al piso me controló muy bien. Una felicitación para él y seguimos para adelante, no más. La cosa es seguir competiendo, y eso es lo que los chicos tienen que aprender, que una pelea más y seguimos creciendo, y somos fortaleza.